El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza, condenó con prisión y multa a 16 de los 22 implicados en el caso. A pesar de haber hallado a más de 16 personas culpables de aquel vil acto, ni el dinero fueron localizados. Se cuenta que estos hombres dieron inicio a su plan, que fue llevado a cabo en horas nocturnas. Se dice que penetraron en la vivienda de los colombianos, ubicada en Paya, y los condujeron a una zona cañera, exactamente en Ojo de Agua. Allí, fueron ejecutados, o quizás pensaron que habían terminado el trabajo. Pero, a raíz de un error para ellos, y un milagro para aquel hombre que dejaron con vida, sin saberlo, causaría el colapso de aquel grupo. Saludos amigos de YouTube. Nuestras historias son contadas con el fin de mejorar nuestra sociedad, y que la juventud entienda que la delincuencia no es la mejor opción. Sin más que decir, empecemos. Fiesta, bonches, algarabía, alegría, gozo, planes para el futuro, entre otras cosas más. Porque el negocio había sido todo un éxito. El tumbe, como fue denominado, involucra complicidad, militares envueltos y siete colombianos eliminados con armamento de alto calibre. Estos son los elementos principales de un rompecabezas denominado el caso Paya, ocurrido en Baní. Hecho que puso a la República Dominicana en la posición número uno de los noticieros de todo el mundo, dejando plasmado el 4 de agosto como una fecha icónica para el país. Cabe destacar que no solo fueron colombianos, ya que entre los cadáveres había hombres de otras nacionalidades. Todo parecía que había salido bien, sin embargo, el hallazgo de los siete cadáveres y un agonizante sobreviviente cambió todo. Sin que éstos lo supieran, aquel moribundo alteraría totalmente el curso de la trama, la cual desencadenó la investigación más grande hasta ese momento, llevada a cabo por las autoridades dominicanas. Esta investigación llevó a juicio de fondo a más de 20 personas. En juego, había una enorme cantidad de sustancias ilícitas, aproximadamente unos 1.300 kilogramos de cocaína, que entraría al país desde Colombia y sería transportada en una lancha rápida hasta la playa Villella en Azua. Aquella costosa mercancía sería distribuida por el cartel del narcotráfico que operaba en una de las regiones del país. Las autoridades antidrogas habían organizado un operativo de seguimiento, pero pensaban que el cargamento entraría por otra provincia. Sin embargo, la trama del negocio cambió por el supuesto tumbe, que también se denomina como traición, el cual era un movimiento para dar el famoso golpe de suerte a los socios de los colombianos, según palabras ofrecidas por el Ministerio Público. El tercer tribunal colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza, condenó con prisión y multa a 16 de los 22 implicados en el caso. A pesar de haber hallado a más de 16 personas culpables de aquel vil acto, ni la droga ni el dinero fueron localizados. Se cuenta que estos hombres dieron inicio a su plan, que fue llevado a cabo en horas nocturnas. Se dice que penetraron en la vivienda de los colombianos, ubicada en Paya, y los condujeron a una zona cañera, exactamente en Ojo de Agua. Allí, fueron ejecutados, o quizás pensaron que habían terminado el trabajo. Pero, a raíz de un error para ellos, y un milagro para aquel hombre que dejaron con vida, sin saberlo, causaría el colapso de aquel grupo criminal. De este hecho, dio inicio a un juicio que duraría varios meses, y de allí saldrían varios hombres directamente para la prisión, pero no a cumplir medidas de coerción, sino a cumplir condenas de hasta 30 años de prisión. El Ministerio Público se mostraba satisfecho con la sentencia del tribunal, que había condenado a 16 de los 22 implicados en dicha masacre, la cual se denominó como el caso Paya. El magistrado Francisco Polanco dijo que estudian si apelarían o no la decisión de los jueces con relación a los seis hombres que habían sido descargados. Sin embargo, se expresaron contentos porque el tribunal acogió su pedido y condenó a la pena máxima a seis de los implicados. Los demás tuvieron condenas que rondaron entre los tres, cinco, diez, quince y veinte años de prisión. Polanco había reiterado que contaban con suficientes pruebas contra los 22 imputados, de los cuales fueron condenados 16. En iguales términos se expresó el fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Cegarra. Quien estimó la sentencia como ejemplarizadora, veía claramente que se había hecho justicia. Aunque el dinero y la droga nunca fueron encontrados, estos hombres no se habían salido con la suya. Algunos imputados alegaban no sentirse conformes ni con la investigación ni con la sentencia, argumentaban que el proceso llevaba a un movimiento extraño. Sin embargo, esto es solo una pequeña parte de todo lo que se vivió en esa época. Es bueno saber que al final de la jornada, todos los que deciden llevar a cabo esos tipos de negocios, solo un pequeño porcentaje logra salirse con la suya. Así que, mirando las pruebas, tú tienes la última palabra, si decides pertenecer o no. Ya que estos caminos te pueden llevar a lugares de los que quizás no salgas con vida. Esto es Daddy TV Show. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido. Suscríbete para más videos como este. Comenta qué te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!